Bueno, bueno mi gente, estamos por acá los carnavaleros de Jaguar Queremos verlos bailar de principio a fin con esta rica cumbia Alborotando el gallinero Este tema es para ustedes, para toda nuestra gente linda de Nicaragua Que baile y disfruta al ritmo inconfundible de los carnavaleros de Jaguar Puro sabor, ¿qué? Puro sabor, ¿quién? Arrancamos ¡Tuya! Óigame, y como soy huerfanita, quiero una mamá, pero con plata ¡Uy, uy, uy! Me llaman, me llaman la huerfanita porque no tengo mamá Me llaman, me llaman la huerfanita porque no tengo mamá Siempre he vivido mi vida solita, tampoco tengo papá Siempre he vivido mi vida solita, tampoco tengo papá Como yo he sufrido mucho en la vida, busco una mamá que quiera adoptarme Aunque sea viejito, chiquitita o feita no debe importarme Lo que importa es que tenga la platica, aunque tenga que el alimento darle Pero quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Yo quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá No importa que sea chiquita Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Pero que tenga platita Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Para usar de una buena vida Y quien quiere una mamá, pero con plata Es Mario Bermúdez Échate agua Uy, uy, uy Y como siempre, alborotando el gallinero ¡Oigame! ¿Y por qué no levanta la cabecita, mi amor? ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Cuando me casé con Evaristo Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se casó Le notó una cosa rara, yo no sé qué le pasó Como ya no tiene a ganar la comida La dejó un pajarito que no pica ¿Para qué lo quiero yo? Por eso yo le digo así, así Cada rato le repito así, así Levanta la cabecita así, así Hay que mueve la colita así, así Pica pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica, pica ¿Qué es lo que le pasa? Levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la comes, se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica, pica No dejes por nada que se muera la cosita Picale, 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 que síguele Picale, 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 y huélale Picale, 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 que síguele Picale, 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 y huélale Y pa' que la goce Los carnavaleros Deja jugar ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y sigue el sabor Con los dueños De la cumbia Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con prenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Gózalo Gózalo Néstor López Pedacito de mi vida ¡Gózalo Néstor López! ¡Gózalo Néstor López!